Bueno, pues el año de un millón de sueños continúa para que se sigan realizando. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a ver cómo Laura y Francia se convirtieron en parte de la magia de Walt Disney World Resort? Desde niña siempre me ha encantado todo lo de vestuario y espectáculo. Por eso me alegré bastante cuando un representante de Disney me llevó detrás de escena para conocer todos los detalles de cómo se realiza un espectáculo aquí en este reino mágico. Lo que más me impresionó fue el departamento de vestuario. Ahí es donde se realizan los trajes de miles de actores y personajes de todos los parques de Disney en el mundo. En el medio del tour fue cuando la representante de Disney volvió y me sorprendió. Niña, tenemos que avanzar porque te tienes que probar tu propio vestido. ¿Mi propio vestido? Tu propio vestido, porque vas a participar en el Main Street Family Fun Day Parade. Cuando me dio la sorpresa, no lo podía creer que iba a participar en el desfile de Magic Kingdom. Y como buen maquillista que soy, claro, lo primero que hice fue pintarme para la ocasión. Y claro que aproveché el momento para intercambiar algunos consejitos con la maquillista de Disney. Y ahí estaba yo, de mano de Pluto, en frente del Castillo de la Cenicienta, no lo podía creer. Con un público maravilloso que aplaudía mi llegada en el desfile. Esto es lo más grande que me ha pasado en mi carrera. Sentía como si quería explotar de la emoción. Y hasta en eso, Disney cumplió mi sueño. Al darme la llave mágica para accionar los juegos artificiales al final del día. Era una sensación increíble que estar ahí con mi familia fuera como si la alegría se me subiera al cielo y explotara de emoción, iluminando a todo el mundo. Mil gracias a Disney Univision por hacer este mi sueño realidad. Además de cantar...